Susurras algo a mi oído Me tientas con una palabra Tus besos me han confundido Pero no son más que una farsa Cada promesa que se rompe Nos vuelve sabios con los días Quitamos todo lo que estorbe Aunque sea tu compañía Quiero algo para mí Tú ya no me lo das Siempre esperé por ti En este juego no existe la regla Tú ya da mi cuerpo abre todas las tortas Ya no espero más Quiero algo para mí Tú ya no me lo das Siempre esperé por ti En este juego no existe la regla Tú ya da mi cuerpo abre todas las tortas Ya no espero más Ya no espero más En este juego no existe la regla Tú ya da mi cuerpo abre todas las tortas Ya no espero más